La carta del canciller César Landa confirma lo que Luis Iberico anunció en 2022. En la misiva, el canciller a nombre del Ejecutivo solicita a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que permita la presencia de tres representantes de la OEA el próximo 28 de marzo, en el pleno en que se debatirá la vacancia presidencial. Me ha sorprendido, me parece innecesario además, en realidad en el Perú y a nivel internacional, en nuestro caso peruano no hay normas que obliguen al Congreso peruano o que establezcan que el Congreso peruano debe o puede invitar a una misión de un programa internacional a que asista a los plenos del Congreso y en particular a los casos de un proceso de vacancia. Para el ex canciller Eduardo Ferrero Costa, este pedido no estaría justificado, ya que el pleno del Congreso no forma parte de una sesión reservada, sino por el contrario, es transmitida por el canal oficial de este poder del Estado. Puede ser un caso de cortesía internacional y eso lo tiene que decidir la presidenta del Congreso, la mesa selectiva, el Congreso, en todo caso la Junta de Portavoces. En mi opinión creo que no es necesario, se cumple el deber de información y de transparencia viendo la sesión desde afuera, no se da la aplicación de una norma específica, no se aplica en este caso la Carta Democrática Interamericana y por lo tanto es un precedente, creo que no conviene que se establezca en el caso de nuestro país. Ferrero Costa considera que al acceder a este pedido se abriría la posibilidad de que otras organizaciones también quieran tener la misma atribución. Una relación de tres personas, ¿qué va a verificar? ¿Qué atribución tiene? A razón de la carta enviada por Landa, el grupo extremista La Resistencia también ha solicitado su presencia en el hemiciclo como representante de la sociedad civil.